Bueno, para los que no me conocen, ya me presento Javier, soy el Darsate y mi vida ha sido transformada a través de haber tomado una decisión que mi esposo trajo a la casa y que dijimos vamos a entrar a esta oportunidad y hacer que las cosas sucedan. Entonces, bueno, les quiero compartir que hemos vivido estos dos últimos días, bueno, hemos tenido días muy intensos, pero estos últimos dos días, no se imaginan ustedes la profundidad que tuvo de experiencias en esta visión de crecimiento que tenemos en Omnilife. Estuvimos en una, tuvimos la oportunidad de ser invitados a observar un proyecto piloto que ya está prácticamente listo para arrancar, que tiene que ver con la formación de líderes. Entonces, obviamente estuvieron ahí nuestros queridos diamantes Cointa y Alejandro Lamas, Cointa Bernal y Alejandro Lamas y varios, bueno, un grupo más bien muy reducido de empresarios y por supuesto estuvo el consejo. Pero, ¿qué estuvimos haciendo este fin de semana? Tuvimos la oportunidad de desempolvar, de volver a percibir, a sentir qué es esto que decía Javier del DNA, es gente que cuida a la gente. Y lo que eso va a trascender, principios de vida, de cómo poder encontrarlos, cómo poder realmente expresar tu potencial. Entonces, bueno, pues les platico que fue una experiencia maravillosa. Tuvimos una tarde que nos llevaron a la hacienda y tuvimos un curso de liderazgo a través de los caballos. No saben qué experiencia, además aprendí que el caballo es la quinta inteligencia más desarrollada en el mundo animales. Empieza por el elefante, bueno, el caso es de que los caballos el quinto lugar. Pero es, ¿cómo nos enseña el caballo? ¿Cómo nos va leyendo? Número uno, va leyendo nuestra congruencia. Y esto me queda clarísimo en la medida que queremos dar un siguiente paso, la congruencia es un punto clave. Esto que muchas veces me han visto platicar, cuando llega el punto en donde alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, entonces te vuelves imparable. Y además empiezas a generar los que creen en esta parte de que somos energía. Empiezas a vibrar en una sintonía mucho más alta, en donde las personas lo que reciben o lo que sienten cuando están contigo es confianza. Sienten que pueden a tu lado llegar a cumplir lo que ellos quieren. Y también aprendimos en el tema de liderazgo con los caballos que en la vida todo es progresivo. Y creo que muchas veces es muy importante entender en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y los pasos que necesitamos. Y aprender a tener esta conciencia, recuperar el sentido común de que todo camino tiene un tiempo. Nada, nada se puede cocinar y al segundo minuto estar absolutamente listo. Hay un proceso. Igual en nuestro crecimiento, como lo que empezamos a ver al principio y cómo vamos ampliando y desarrollando nuestra visión. Y la tercera clave de liderazgo a través de los caballos que se llama liderazgo equino, fue este tema de ser asertivo. No sé si ustedes han estado escuchando por muchos lados este tema de asertividad. ¿Qué quiere decir asertividad? Como yo lo percibí es transparencia. Que puedas hacer lo que corresponde en ese momento. Que puedas expresar con libertad, con claridad, lo que tú quieres lograr. Que puedas compartir, que puedas encauzar tus emociones para un fin determinado y que vayan sintonizadas. Que no salgan desacomodadas, como por ejemplo estos caballos que de repente vemos que salen desbocados. Porque eso no llega a ningún punto. Pero algo que me gustó mucho es poder crear un espacio de confianza, un espacio de respeto, un espacio de escucha. Que si tú en este momento reflexionas cómo puedes realmente acercarte a cada persona de tu organización. Y poder propiciar un espacio de escucha en donde el otro no se sienta juzgado. No quieras cortarle las, no termines la frase, no le interrumpas. Yo bueno estaba así, ¿no? Tan, 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 tan. No, no decía, hubo una parte, bueno ya les estoy salpicando, pero esto va a ser interesantísimo porque es algo que tú ya puedes aplicar desde el día de hoy. Es decir, no escuches para responder. Ayer, reflexionando en mis notas, dije, este tema de la empatía entra en ser asertivo. Pero muchas veces queremos entrar a los zapatos del otro sin quitarnos nuestros propios zapatos. Es decir, entramos con lo que creemos, con lo que pensamos, con nuestra historia, con nuestra manera de hacer las cosas. Y eso en muchas ocasiones. A ver, explícame tú cómo te puedes meter en los zapatos del otro sin quitarte tus propios zapatos. Entonces, tú te relacionas con personas, personas que te observan, porque están creando confianza en ti y que la mejor, el mejor regalo que les puedes hacer es abrir un espacio, crear este espacio de comunicación eficiente, efectiva, efectiva, amorosa, que verdaderamente respetuosa, que verdaderamente te permita poder ver desde donde están para que puedas no preguntar para que tú encuentres respuestas. Es aprender a preguntar para que ellos descubran lo que pueden hacer. Entonces, bueno, esto es el resumen, un poco, bueno, es mi interpretación del resumen. Yo sé que mi querida Cointa nos platicará mucho más de eso. Vamos a hacer una transmisión especial, porque creo que están pulsando igual increíble. Entonces, bueno, pues prepárense para el liderazgo, porque el liderazgo lo es todo, absolutamente todo. Te estarás preguntando, bueno, a ver, y esto en este momento, porque estoy leyendo que hay personas que están compartiendo desde sus centros de negocio, que están a lo mejor reunidos con personas, o algunos de ustedes están solamente conectados en su Facebook, escuchando. Y ayer en este compartir, me dieron la oportunidad como de revisar cómo, cómo vemos el crecimiento, cómo podemos crear una estrategia, entendiendo que el camino, el mejor camino para lograr algo, a eso se le llama estrategia. Y después de todo, yo había hecho mis apuntes, pero después de todo lo que estuve experimentando estos últimos dos días, me di cuenta que era el momento de regresar a lo básico. Cuando tú quieres dar un salto más grande, necesitas fortalecer tus cimientos. Y en esta mañana, lo que quiero es compartir con ustedes los cimientos desde donde generamos un negocio verdaderamente millonario. Y esto posiblemente te va a ayudar a ti a que revises cómo cuando tú platicas con alguien y le presentas la oportunidad, desde dónde lo haces. ¿Qué palabras utilizas? ¿Qué visión le muestras? ¿Cómo es que tratas tú de inspirar a través de lo que tú ves o de tus resultados o de la persona en la que te estás convirtiendo? ¿Cómo esta persona está entendiendo realmente lo que puede llegar a lograr? Entonces, bueno, regresando a lo básico, quiero compartirles, lo que les voy a compartir en este momento es una interpretación, un resumen que nosotros hicimos de un proyecto. A ver, déjenme ver aquí. Permítanme un segundito. De un proyecto, de un libro, de hecho, que es clásico para nuestro negocio que se llama Presentación Cervilleta. Y esto es la forma más sencilla que nosotros tenemos para explicarle al nuevo, ¿no? Para que tú lo tengas dentro de ti y puedas tener esta visión de contagio al otro y sobre todo que responda a sus necesidades. Y entonces este, se los voy a platicar tal cual como un cuento. Y esto es un cuento que comienza con el camino para llegar al éxito. Entendiendo el éxito como este lugar, vamos a imaginar como esto que nos decía Javier, que fuéramos en una carretera, que vamos a hacer un viaje. Algunos de ustedes a lo mejor decidirán hacerlo, no sé, en diferente tipo de automóvil. Pero este cuento en especial, esta historia que les voy a platicar, tiene que ver con manejar en automóvil. Y además, este automóvil es estándar, ¿de acuerdo? Y el camino que vamos a hacer, va a ser desde donde estamos, hacia el éxito. Representando, les vuelvo a decir, el éxito, este lugar, este espacio, esta sensación, esta experiencia de que vives con absoluta libertad. En donde te expresas tal cual en todas las áreas de tu potencial. Así es que vamos a empezar. Para poder hacer este camino, habrá cuatro cosas que tendrás que hacer. Síguelas conmigo. Número uno, empezar. Número dos, usar el producto. Número tres, construir tu organización. Número cuatro, construir y compartir el producto. Entonces, bueno, ¿qué significa arrancar? Quiere decir, inscribirte. Todos los que estamos aquí, espero que ya traigan, ya tengan su número de distribuidor consumido. El paso número dos de este viaje es cargar combustible. Es decir, tener producto. Y este de tener producto, quiere decir, tener producto para tomar, para que la máquina pueda funcionar, pero también tener una determinada cantidad de stock de producto que estarás utilizando durante el camino. Y como en todo camino que vale la pena de recorrerse, estarás cargando gasolina, pues todo el tiempo durante haces, mientras estás haciendo este recorrer. El paso número tres es prender el coche. Así es que imagínate, yo no sé hace cuándo. A ver, platíquenme, pongan en el chat, ¿quién ha manejado un carro automático? Que es de lo más fácil, ¿no? Tú pones, ve y vámonos. Bueno, pero como en este negocio hay que construirlo, quiere decir que este automóvil es un automóvil de velocidades. ¿Por qué? Porque el crecimiento es proporcional al esfuerzo. Así de simple. Entonces, ¿qué necesitamos? Agarrar las llaves, ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha quiere decir empezar a invitar personas que te acompañen en este viaje. Así es que aquí está José Manuel empezando, poniendo en marcha, invitando a las primeras personas a que nos acompañaran en este recorrido que todavía no termina, pero que nos ha estado marcando diferentes puntos de éxito. Invitados claves en nuestro negocio. Germán Bernal, Cointa Bernal, Marco Vinicio Velázquez, Sergio Sazueta, Yaneth Beltrán, Rosa María Serrano, Marco Vinicio Velázquez, Domingo Sosa, a ver, Domingo Rivera, Domingo y Jimmy. Todos los que están en esta reunión vienen a través de las primeras personas que quisieron que los invitamos y que quisieron subirse a este viaje con José Manuel y conmigo. Así es que ahí nos van a encontrar y todos los que estamos de ahí ha sido como consecuencia porque todos vamos repitiendo los mismos. El viaje comienza en neutral, ¿cierto? Porque todos sabemos que al meter la velocidad lo primero que tienes que revisar es que esté en neutral, que traiga gasolina el coche y que sepas hacia dónde vas. Entonces, cuando tú empiezas a patrocinar personas que quieren hacer un recorrido en donde el destino es el éxito, es lo mismo que tendrán que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Cuando tú metes primera, recuerda cómo se siente un carro cuando metes primera. ¿Hasta dónde puedes llegar? Imagínate que estás en el carro, ¿te acuerdas cómo se siente? Vas todo tironeado, el carro no avanza, sientes que todo cuesta muchísimo trabajo. Es más, te da miedo de que el carro vaya a explotar, de que con eso no vayas a llegar hasta donde vas a tu destino. Quiere decir que cuando estamos en primera, acuérdate, es como cuando tú apenas estás construyendo tu primer nivel, estás invitando personas, a unas durarán determinado tiempo en el camino del éxito. Algunas te acompañarán por muy poco tiempo, otras por más, y algunas se irán contigo hasta que logren ellos su propia meta. Pero cuando tú tienes solamente primer nivel, es como ir en primera. Todavía te da mucho trabajo porque no ganas lo suficiente para pagar tus cuentas. El negocio todavía no lo produce. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tú entras a segunda velocidad? Cambias de primera a segunda. El tu negocio siente un respiro. El automóvil siente un respiro. ¿Qué sucede? Sientes que las cosas se relajan un poquito, puedes aventajar más. ¿Qué quiere decir segundo nivel? Perdón, segunda velocidad. Quiere decir que tus primeros empresarios empiezan a repetir lo que te dieron hacer a ti. Empiezas a tener segundo, perdón, segundo nivel. Y así el carro empieza a manejarse mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Ahí te vas a encontrar plata supreme, te vas a encontrar algunos oros premier, en donde dicen, híjole, ya empiezo a generar, ya empiezo a ver que mi negocio está avanzando, pero todavía no es suficiente, todavía no agarro la velocidad que yo necesito para que me lleve hacia donde yo quiero ir. Todavía me atoro, todavía siento pesada la carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar a velocidad, cambiar de velocidad. Y cuando cambiamos de velocidad, metemos tercera. ¿Recuerdan cómo es esta experiencia de un carro cuando metes tercera? Bueno, en la tercera, empiezas a agarrar más velocidad, te empiezas a emocionar, empiezas a llegar en tu negocio, empiezan a llegar recursos. ¿De acuerdo? Empiezas a tener un cheque más sólido, empiezas a ver que entre todas las personas que se van incorporando en tu negocio, empiezas a detectar en primero, en segundo, en tercer nivel, gente que quiere más, que está más comprometida, que empiezas a hacer el espacio para asistir a tu capacitación, que empiezas a poner atención y sobre todo que empiezas a aplicar, que empiezas a usar el producto todos los días, que se da cuenta que si no invita, si no mete primera y de primera a segunda, siempre va a estar en este espacio de arranque en donde todavía todo es trabajoso, pesado, porque así tiene que ser, es lo natural para que esta máquina pueda lograr velocidad. Entonces, cuando tengas distribuidores en tercer nivel, que cambias la, es estar en tercera velocidad, pues las cosas van mejorando. Sin embargo, ¿qué pasa, por Dios, cuando metes cuarta? Yo sé que los carros modernos tienen hasta quinta velocidad. Todo mundo al que le gusta manejar prefiere los carros automáticos porque dicen que se va sintiendo la emoción de cómo va respondiendo la máquina. En nuestro caso es la emoción de ver cómo las personas que te están acompañando en este camino tuyo al éxito, van prosperando, se van comprometiendo, van creciendo y van obteniendo sus propios resultados. Entonces, de primera a cuarta, después cambias a la quinta y bueno, ahí dime cómo es ir con el carro livianito a toda velocidad por una súper carretera o un freeway, como tú le quieras llamar, del tamaño de un milagre. Entonces, ahí va José Manuel Jan, ahí vamos nosotros con primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas generaciones y ahí te quiero compartir que en este viaje que nosotros experimentamos, hasta que llegábamos, hasta que llegamos a quinta velocidad fue cuando sentimos que empezábamos a ganar más del esfuerzo que hacíamos todos los días. La primera y la segunda velocidad era trabajo duro, era trabajar muy fuerte, muchas llamadas, mucha inscripción, mucho seguimiento, muchas reuniones caseras, muchos clientes, ¿para qué? Porque ahí sabíamos que teníamos que pasar esa fase en donde trabajas más de lo que ganas. En tercera y cuarta fue como empezar a emparejar, ¿no? Como empezar a ver que lo que estábamos haciendo correspondía a lo que estábamos recibiendo, más o menos, pero cuando llegamos a quinta velocidad, el dinero empezó a llegar arriba de lo que necesitábamos. Y esto es un cuento que tú vas a poder platicar todo el tiempo, quinta, en tu organización tener profundidad, hasta quintos niveles, pero además asegurarte que todos tus empresarios lo vayan haciendo. Entonces, el cuento obviamente no termina ahí. La idea es que durante todo el camino estés compartiendo, porque te vas a ir encontrando, vas haciendo paradas, ¿no? Como ahora lo marca el plan de compensación. Y durante todo el trayecto vas conociendo personas. Y nunca dejas de invitar a personas que quieran subirte contigo, que quieran agarrar su propio automóvil y que quieran seguir caminando en esta trayectoria, en este crecimiento que nos pone el plan de compensación como puntos en el camino, pero que al final de cuentas lo que realmente estamos construyendo es el camino para vivir como realmente queremos. Entonces, durante el camino, ¿qué tendrás que hacer? Compartir el producto con los que viajan contigo y quienes se van uniendo al camino. Ahora, fíjate muy bien en esta diferencia. ¿Qué pasaría? Aquí está José Manuel que va manejando ese carro rojo. ¿Qué pasaría si en vez de propiciar que cada una de las personas que invitáramos a agarrar a su propio automóvil, él los hubiera estado subiendo a su coche? ¿Qué pasaría? Nada, no hubiera pasado nada. Esto quiere decir que cuando tú estás en el camino de crecimiento y empiezas a hacer el trabajo de los demás y no les compartes la visión de cómo poder crecer, de lo importante que es tener anchura y profundidad, entonces, ¿qué va a pasar? Se quedan contigo hasta un momento donde detienes tu crecimiento porque no puedes seguir invitando más personas. No caben en tu carro. No hay más personas a las que tú puedas estar empujando, compartiendo, resolviendo por ellos. Necesitas formar este equipo de personas que agarran su vida en sus manos, que toman el negocio en sus manos, que van siguiéndote porque empezamos a crecer acompañados, ¿de acuerdo? Y en el camino, todos cada vez vamos repitiendo paso número uno, paso número dos, paso número tres y entendiendo que nuestro negocio se comporta como una espiral. Todos han visto una espiral, estos resortes que van de poco, se van abriendo, se van abriendo y se van abriendo. Esto quiere decir que en el camino vas a tener que identificar que hay periodos en donde tú vas a tener que enfocarte en estar reclutando una muy buena cantidad de personas hasta que tú de ese periodo de reclutamiento intenso vas detectando quién sí quiere hacer este camino contigo. Y a los demás que se van a quedar a lo mejor en la primera milla o a las dos millas, simplemente les dejas con la puerta abierta, les dices por dónde vas a ir para que en el momento que quieras te vayan acompañando. Pero con estas personas que detectaste que quieren, ¿qué vas a hacer? Profundidad. Es decir, enseñarles cómo prendan su coche, cómo carguen su tanque a través del producto y cómo empiecen a generar velocidad. Es decir, cómo empiecen a caminar en esta carretera, en este freeway que nos va a llevar al éxito. Si las personas que tú tienes no se multiplican, ¿adivinan qué va a pasar? Nada. Justamente eso, nada. Cuando tú tienes este periodo de reclutamiento intenso y lo haces, ¿hasta cuándo? Hasta que tú detectas personas, tres, cuatro, las que puedas atender. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la intensidad en el reclutamiento para empezar a trabajar con ellos y crear profundidad. Así de simple. Después, cuando estas personas con las que estás trabajando a profundidad, hasta ayudarles a tener, enseñarles cómo manejar, meter primera, tener segunda, tener tercera. Y yo dijera que hasta cuarta velocidad, hasta ahí estamos trabajando con el empresario. Porque ya la quinta lo va a hacer como consecuencia del entendimiento de su negocio. ¿De acuerdo? Cuando ya tienes personas que tienen primeras, segundas, terceras, cuartas, ¿qué haces? Regresas a este nuevo periodo, esta nueva etapa de reclutamiento intenso. ¿Reclutamiento intenso hasta qué? Hasta que vuelves a detectar personas que quieren y vuelves a repetir el proceso. Entonces, estas son paradas en el camino que lo que van a lograr es que tú puedas construir un mínimo de 10 equipos que vayan haciendo este camino y que seguramente van a lograr el éxito. Y vamos a hablarlo en números. Creo que esto es muy importante. Quiero que observes eso. Tres que invitan a tres, son nueve. ¿De acuerdo? Nueve que invitan a tres, son 27 que invitan a tres, son 81. ¿A cuántos estás invitando? De tu primera generación, de tu primera fase de reclutamiento, te salieron tres y ahí paraste. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, te vas a profundidad, tres niveles, 81 personas. ¡Bravo! Ahí la llevas. Pero fíjate cuál es la diferencia si en vez de pararte en tres, que sí quieren, sigues en la intensidad de reclutamiento hasta tener por lo menos cuatro, que sí quieran. Cuatro que invitan a cuatro, ¿cuántos son? Dieciséis que invitan a cuatro, 64. Que invitan a cuatro, 256. ¿Cuál fue la diferencia entre tres y cuatro? La diferencia es uno más. Uno más. ¿Cuál es la diferencia en la multiplicación? La primera, de trabajar con tres, son 81. De trabajar con cuatro, 175 personas. ¿Cuál es la diferencia? Uno más que quiere. Por eso es tan importante que tú entiendas los periodos de tu negocio, las fases, los ciclos en donde creas reclutamiento hasta encontrar a los que quieren y de ahí profundidad. Uno más hace una enorme diferencia. ¿Qué pasa si en vez de uno más te vas por dos más? La diferencia hacia abajo serían 544 personas en tu organización. Quiere decir que en vez de pensar en tres, estás pensando en cinco. Ya empiezas a perfilar, conforme el plan de compensación, empiezas a perfilar del oro al diamante. ¿Qué pasa si la diferencia es tres? Es decir, si en vez de pensar en no parar, la intensidad de reclutamiento con visión. ¿Qué quiere decir con visión? En cuanto inscribes a una persona, simultáneamente le vas enseñando cómo usar el producto y le vas enseñando el poder que tiene de invitar muchas más personas en su organización. Pero no solamente invitar personas, sino crear profundidad con cada una de ellas. Con los que crean profundidad son los que van contándote para poder recibir todos los beneficios de tu plan de compensación. Y aquí me paré en este ejemplo de seis personas, nada más para que veas la diferencia. Mil doscientas quince personas. ¿Qué sería esta? La fase uno de tu plan de compensación. Es decir, desde la persona que se acaba de inscribir hasta un nivel de oro. Así te lo pongo. Con esto pudieras llegar a un diamante. ¿Pero qué pasa si tú te detienes aquí? Y pierdes de vista el poder que tienes de recibir todos los porcentajes y generaciones de tu organización. Entonces, a mí los números, cuando la primera vez hace muchísimos años, o sea, al inicio, que entendimos este poder de la multiplicación con profundidad, no solamente quedarme ahí. Y creo, a ver, ojo, a mí me ha tocado que hay varios lugares en donde me dicen, es que mi gente nomás no quiere multiplicarse. Es que no encuentran gente que quiera negocio. Yo la verdad lo que creo es que ahí, ayer lo vimos, o sea, abrimos, ¿no? Los oídos, las puertas de nuestros oídos a personas, adivina qué, que te están diciendo algo que posiblemente muy en el fondo, allá escondidito, tú lo crees. Necesitas despabilarte. Date cuenta que tienes un negocio con un potencial impresionante. Jorge Vergara, con estos seis empresarios, con esta historia de seis empresarios, que nos dejó muy claro que entrábamos a crear una organización que nos ayudara a poder llegar a todas las alacenas del mundo. La pregunta es, si tú quieres sumar a OVNI Live, este proyecto y a través de ti y toda tu organización, que podamos llegar a cada vez más y más y más personas en todos los países que tengan los productos y que tengan la oportunidad de transformar su vida con el estilo de esta sangre morada que nos fascina. Entonces, bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. No he visto el chat, espero que vayamos muy claros. Dice, bueno, en este camino, en este recorrido, también vas a necesitar, pues, tener clientes. ¿Por qué? Porque como ya lo has experimentado, hay personas que solamente quieren usar el producto. Ni siquiera necesitas tener un gran número de clientes. Acuérdate, entramos a solucionar nuestras necesidades, pero sabemos que lo que buscamos para todos aquellos que quieren realmente en este camino, en este viaje, llegar al éxito, que es la representación. Entonces, vuelvo a decir, no permitas que nadie defina tu definición de éxito. Lo que para ti representa el éxito, eso es lo que te da la fuerza para levantarte todos los días y hacer más y mejor las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que tú representas, que es el éxito, esta vida plena, libre, generosa, abundante, para esto no lo vas a hacer solamente entregando producto. Porque aquí tenemos, dentro de este negocio, tenemos una herramienta que se llama 2,500 puntos. ¿Recuerdas a profundidad? ¿Recuerdas el potencial de la profundidad? Así es que, si tú, por ejemplo, ya lo has escuchado, si tú te enfocas en enseñar bien a la gente, el ritmo de trabajo es anchura, profundidad, anchura, profundidad, lo que vas a estar haciendo es crear solidez en tu negocio. Y, por supuesto, si aprovechas esta herramienta de los 2,500 puntos, ¿qué es? Bueno, está diseñada para que tú tengas el stock de productos para tu consumo. Así de simple. De esos 2,000 puntos, una parte es para que tú te lo tomes, que estés poniendo gasolina al automóvil. La otra parte es para que puedas compartir con la gente. Compartir, no regalar. No es lo mismo que si tú te tomas un café, le invites a alguien un sobre para que se lo tome contigo, a que le regales una caja de café. Tendrás producto para compartir y que este, el resultado de este producto, el sabor del producto, digan, oye, esto pues está buenísimo. Y si con esto puedo hacer este gran negocio, lo hago. Y tendrás la otra parte que va a ser tu stock para atender a tus clientes. Entonces, ¿cuántos? Por lo menos 10. Juventino, Juventino Gutiérrez en California lo tiene, lo dejó como claritito, ¿no? Él lo tiene así súper medidito. Y entonces dice que una persona que haga sus 2,500 puntos, él lo calculó en 36 productos, de los cuales 6 se toma, porque le salen gratis y además te gana 500 dólares. Pero piensa en lo que te estás ganando. A ver, de las personas que hacen venta del producto, que es la base de nuestro negocio, ¿para qué? Para construir este negocio millonario. ¿De acuerdo? Entonces, tú vas a encontrar personas que a través de la venta se llegan a ganar bonos de, a ver, vamos a decir en el ingreso cotidiano, se están promediando 10,000 dólares, 80,000, no, a ver, ¿qué sería? Como 8,000 dólares máximo de ganancia del producto, que es muy buena cantidad. ¿De acuerdo? El promedio general de los top menudeadores es sobre 5,000, 6,000 dólares libres en venta de producto. Pero aquí también has escuchado que hay personas que a través de entender este principio de anchura y profundidad y poderlo enseñar a la gente, si la gente no es tonta, tus empresarios que te dicen que no encuentran gente para inscribir en el negocio, no es que no encuentren gente, es que ellos no están entendiendo el poder de la multiplicación y no están pudiendo explicarle a sus nuevos que ahí hay la mina de oro. Ahí está la mina de oro que te va a llevar hasta que tú puedas lograr este éxito que representa lo que anhelas en la vida para ti y para tu familia. Sin embargo, para hacer esto de mantenerte en esta venta de tu producto y poder generar este club de mínimo 10 clientes en el mes y claro, los que se van pausando, vas recuperando con nuevos clientes. Pero hasta aquí, en la herramienta de los 2,500 puntos, la realidad es que si no hiciste bien el trabajo del tercer paso, que es compartir, no podrás salir del camino. Es decir, tendrás un camino que no termina porque no te llevará a donde tú quieres llegar. Espero que hasta aquí, a ver, díganme si hasta aquí voy siendo clara. ¿Sí? A ver, díganme si estoy siendo clara, escríbanmelo ahí en el chat, por favor. A ver, para estas personas que ya tienen tiempo en el negocio, a ver, antes de esto quiero recordarles algo. Este es el 100% del tiempo que tú le dedicas a tu negocio. Primera fase, que es la fase de arranque hasta el plata supreme, oro premier. ¿Qué haces? ¿Cómo distribuyes este 100% de tu tiempo en el negocio? Lo que nosotros hicimos era, hacíamos 50% de mi tiempo, lo dedico a hacer venta de producto para ganar lo que necesito mientras construyo el negocio, que me va a dar absoluta libertad. Y el otro 50% me enfoco en invitar personas que quieran agarrar su coche y empezar a viajar conmigo. 50% y 50%. Cuando ya estás en otra fase, en donde ya tienes gente que ya levantó la mano, que está usando el producto, que está empezando a patrocinar, que está metiendo primera, ¿qué haces? Cambia tu proporción de cómo distribuyes el tiempo en tu negocio. Entonces, ¿qué haces? 40% en venta de producto, 60% necesitan liberarlo para que a este que ya metió primera, le ayudes a meter segunda y tercera velocidad. Y entonces, lo que dejas de ganar a través de la venta, lo vas a ir incrementando sustancialmente, multiplicadamente, a través de tu cheque de comisiones. Cuando pasas al oro supreme y diamante hasta diamante supreme, cambia de nuevo la administración de tu tiempo. Y entonces vas a dejar un 30% para la venta del producto y un 70% en asegurarte que no haya teléfono descompuesto. Es decir, que los primeros niveles que tú tienes estén enseñándole a sus primeros, que son tus segundos, etcétera, que puedan duplicar lo mismo. Que toda la gente en tu organización que levantó la mano y quiere hacer el viaje hacia el éxito, cree profundidad. Porque en la profundidad está la riqueza, profundidad y anchura. Cuando tú haces profundidad con el empresario, acuérdate que el nuevo empresario muchas veces no alcanza a visualizar en dónde está el oro de esta mina. Entonces te haces, te sumas con él para que él vea lo que le representa un segundo nivel. ¿Cómo lo va a descubrir cuando esta persona que se unió en su segundo nivel empieza a comprar producto y le llegan comisiones? Cuando tiene tercer nivel, ¿qué va a hacer el segundo? En vez de querer correr al primer no que se le presenta o a la primera situación problemática, ¿qué va a hacer? Se va a quedar porque tiene alguien a quien cuidar y de quien ganar. Y así esto se va multiplicando. Ahora, en el tema del menudeo. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo es el mayor tiempo hasta qué edad puedes trabajar? A ver, ¿hasta qué edad quieres trabajar? Reflexión en eso. De un día, ¿cuánto es el mayor esfuerzo que puedes hacer de trabajar y sostener? Eso es muy importante. Sostener el esfuerzo. ¿Cuánto es la mayor cantidad de productos que puedes llegar a entregar? ¿Cuántos? Bueno, yo el récord que conozco de un empresario han sido 92 en un día, pero no lo ha podido repetir. ¿Qué pasa cuando no puedes distribuir producto, cuando no entregas producto? ¿Qué pasa cuando quieras dejar de trabajar? Si tú aprendes este poder de la multiplicación que en el negocio es clave, es clave, porque ahí está la mina de oro. Todo lo que tienes que hacer es encontrar a las primeras 10 personas que quieran trabajar seriamente. Deja de buscar gente que quiera vender producto. Busca gente insatisfecha. Gente insatisfecha. Gente que está viviendo como no quiere, que no le alcanza lo que gana, que no ve manera de poder crear un futuro con certidumbre, que eso es algo que nosotros podemos ofrecer. Y que además va de acuerdo con los valores que tenemos en Omnilife. Honradez, constancia, trabajo, paciencia, visión, abundancia. Entonces, busca gente. O sea, tiene a fila el hacha para que te des cuenta a quién convocar. Todos son bienvenidos, pero ¿a quién le vas a dedicar tu tiempo? Cada quien lo ha dicho de diferentes maneras. Pero entonces, encuentra personas que quieran ganar 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares o más. Y enséñales. No es lo mismo. Y vuelvo a insistir en esto. Yo creo que muchas veces el negocio lo vas deteniendo porque no tienes claridad de dónde estás, hacia dónde vas y dónde está la mina de oro en tu negocio. Recuérdate, ¿cómo administrar el 100% del tiempo que tú vas a dedicarle a tu negocio? ¿Te acuerdas la primera parte? Segunda parte, tercera. Entonces, creo que esto es parte de lo más importante que te quería compartir. No sé si te lo pude. Se me hizo un poco, este, como, no lo pude llevar tal cual como un cuento. Porque la realidad es que ahorita ya no nos creemos los cuentos. ¿En qué creemos en las realidades? ¿En qué creen las personas en tu congruencia? ¿En qué creen las personas en tus resultados? Tú eres Omnilive cuando estás ante tu organización. Tú eres Omnilive cuando trabajas con la gente. Tú eres Omnilive cuando recomiendas el producto. Tú te conviertes en Omnilive cuando te tomas el producto y estás atento a crecer y compartir un día sí y otro también. Un día sí y otro también, pero con un ingrediente, con tus valores puestos en ser gente que cuida a la gente. Entonces, a ver, platíquenme cómo vamos hasta aquí. Déjenme dejar de compartir. Espero que esto que les he compartido el día de hoy con esta forma de caricaturas, a mí me gusta mucho esta parte de poder, cada uno adáptelo a su forma. Pero lo que quiero compartirles es, te quiero pedir que reflexiones desde dónde estás promoviendo tu negocio. Desde dónde estás promoviendo tu negocio. ¿Qué le estás ayudando a ver a tus empresarios? ¿Cómo les estás enseñando? Ayer, por ejemplo, platicando, decíamos, hay personas que creo que interpretan que primero es que tenga grandes resultados con el producto y después desexplicarle el negocio. Esa puede ser una manera. La realidad es que cuando en la experiencia que nosotros hicimos despegar el avión, el Boeing maravilloso que ahora piloteamos, la realidad es que no era primero una cosa y después la otra. Era todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estábamos todo el tiempo en conexión con las personas, enseñando y compartiendo. Y sobre todo, no me veas a mí, ve lo que vamos a lograr. ¿En qué me ves a mí? ¿Cómo me tomo el producto? ¿Cómo soy constante? ¿Cómo me voy por mi siguiente meta? ¿Cómo entiendo cómo funciona mi negocio? ¿Cómo hago lo que necesite hacer? Lo que necesite hacer. En el tiempo, la prisa me la doy en base a lo rápido que yo quiera estar disfrutando lo que sea que represente el éxito en tu vida. Y algo que creo que ha sido una enorme diferencia y se los quiero compartir, no compren pretextos. No escuchen a las personas, no solamente que les digan que no se puede, a tus propios empresarios que te dicen que es caro, que la gente no quiere hacer negocio, que no sé qué más te digan, que no le entienden al Facebook. Nosotros crecimos sin Facebook. Si tú lo sabes usar, úsalo, con la paciencia de saber que lo vas a poder mejorar, ¿de acuerdo? Yo a veces cuando hablo con pasión, eso es algo que quiero aprender, hasta parece a veces que estoy como, no sé, como, me emociona tanto, tanto, lo que puedes, lo que yo sé que puedes lograr con este negocio. Si te enfocas y redireccionas, si le enseñas a saber a tu gente dónde está la mina de oro que transforma nuestra vida. Acuérdate de esto, fíjate en esta imagen, anchura, profundidad. Equipos que están duplicando saludablemente, profundidad y los cinco comportamientos. Entonces, nueva fase, reclutamiento intenso. De nuevo, así es como se crean los pilares para un negocio que va a transformar tu vida. Así es que, a ver, Javier, yo aquí no alcanzo a distinguir muy bien los comentarios en el chat. Si me puedes ayudar, por favor. Claro. Están sumamente activos aquí en el chat. Están poniendo muy claro, buenísimo, dice Sergio Sazueta. Gracias por compartir. Mi estimada Delia Maritza Martínez Solís. María Teresa, que quedó muy claro. Virgo Maguizela, gracias. Elda, Juan Campos, todo muy bien, perfecto. Isa, vida y bienestar. Elda, está claro. Gracias. Gracias.